Salud para todos los hermanos y amigos a quienes llegue este mensaje, que esperamos sea de bendición. Lectura y comentario del libro El mensaje de los tres ángeles, lo que escribió el enaje de Fouay sobre este importante tema. Tercer tema del capítulo 1, página 32. Primer párrafo. El espíritu de profecía también está vinculado. A medida que se acerca el fin, y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente, tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, que, en su providencia, Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel, desde su mismo comienzo. Hay algunos de los que ocupan posiciones de responsabilidad, que han tenido poca experiencia en la obra del Espíritu Santo. No aprecian la luz en las advertencias, las reprensiones y el aliento dados a la iglesia en estos últimos días, porque su corazón y su mente no han estado recibiendo el espíritu de gracia divina. Estas personas están inclinadas a ocultar el hecho de que, en conexión con la obra del mensaje del tercer ángel, el Señor ha estado comunicándole a su pueblo, mediante el espíritu de profecía, un conocimiento de su voluntad. Piensan que la verdad será recibida más fácilmente si no se le da mucha visibilidad a este hecho. Pero eso es mero razonamiento humano. El hecho mismo de que esta luz, que llega a la gente, no se presenta como una luz originada en mentes humanas, impresionará a un gran grupo de personas que creen que los dones del Espíritu se han de manifestar en la iglesia en los últimos días. Así se captará la atención de muchos, y se convencerán y convertirán. De esta forma, se impresionará a muchos que no serán alcanzados de otra manera. Fin de la cita Le preguntaron al pastor evangélico Miguel Ángel Ortiz, Pastor, ¿qué piensa usted de Elena G. de Fuay, del espíritu de profecía? Él respondió, No puedo opinar de lo que no conozco. Voy a estudiarlo, voy a investigarlo, y luego les daré mi opinión. Pero, lamentablemente, hay millones de cristianos que opinan sobre lo que no conocen. Y eso pasa con Elena G. de Fuay. Opinan, descalifican lo que nunca han leído. Pero, peor aún, hay entre el pueblo adventista, muchos que creyeron en este mensaje y lo abandonaron, y ahora lo atacan. ¿Por qué lo atacan? Doy dos razones. Primero, porque no concuerda con la vida que ellos llevan. Sus amonestaciones están en contraposición con su vida cristiana. Y segundo, porque está en oposición a muchos que tienen ya ideas preconcebidas en algunos puntos de vital importancia. Y como ella no concuerda con ellos, entonces tienden a atacar y a descalificarla. Mis hermanos queridos, lamentablemente, aún muchos líderes, muchos pastores, tratan de minimizar este don que Dios ha dado para el pueblo adventista en los últimos tiempos. Este mensaje ha sido dado para este pueblo, y este pueblo que lo acepta será un pueblo que llevará a cabo al final un pregón poderoso para este mundo. En la parte final de la página 32 está la siguiente cita, el siguiente párrafo. Dice Nuevamente, se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia al pueblo de Dios. Lo obtuvo mediante mucho sufrimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso, hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Luego vi a algunos acercarse a la plataforma y examinar su fundamento antes de subirse a ella. Algunos, con regocijo, subieron inmediatamente a ella. Otros comenzaron a buscarle defectos al cimiento que se le había dado a la plataforma. Querían que se hicieran mejoras, y entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma y la examinaban, y entonces le buscaban defectos, declarando que estaba mal colocada. Vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a otros que se habían bajado de ella a que cesaran de quejarse, porque Dios era el maestro constructor, y estaban combatiendo contra Él. Relataban la maravillosa obra de Dios, la cual los había conducido a la plataforma firme, y casi todos alzaron al unísono los ojos al cielo, y con fuerte voz glorificaron a Dios. Esto afectó a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y con actitud humilde volvieron a subir a ella. Fin de la cita. Este párrafo fue escrito hace 170 años, y es exactamente lo que ha estado pasando y está pasando hoy. Comienzan a buscarle defectos a la obra que Dios mismo ha establecido. Buscan hasta debajo de las piedras cómo desacreditar la obra que Dios ha encargado a su pueblo. Mi hermano querido, muchos volverán, pero otros no volverán nunca. Han llegado a un punto sin retorno, porque se han declarado no enemigos de la iglesia adventista del séptimo día, enemigos de Dios. Las quejas, el tratar de desmoralizar a aquellos que han aceptado el mensaje. Esta es obra de Satanás. Página 33, parte final de esta página. Ni una sombra de duda. No tenemos ni una sombra de duda de cuál es la comprensión correcta del orden y el carácter del mensaje del tercer ángel, y de los que lo precedieron. Estamos viviendo ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Se harán muchos intentos, como se hizo en el pasado, de entretejer en la obra teorías humanas. Se hará un estudio diligente para idear algo original. Pero podemos decir, como lo expresó Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fin de la cita. Harán todo esfuerzo para desacreditar el mensaje de los tres ángeles. Pero podemos estar seguros que nadie podrá moverlos porque han sido colocados por el Señor. Tratarán de hacer algo original, un nuevo mensaje, un descubrimiento. Los intelectuales, los sabios de esta hora, los sabios que, inspirados por el enemigo, tratarán de derribar los hitos establecidos. Segunda cita, página 34. No ha de quitarse ni un alfiler, ni una clavija. La proclamación de los mensajes de los tres ángeles había sido establecido por la palabra inspirada. No ha de quitarse ni un alfiler, ni una clavija. Ninguna autoridad humana tiene derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes, así como no tiene autoridad para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Fin de la cita. Ni un alfiler, que es algo relativamente muy pequeño, será movido de estos mensajes. No tienen autoridad. La autoridad que pretenden tener es una autoridad que viene de Satanás. Dios lo ha establecido y nadie podrá contra ello. La siguiente cita nos prueba esto. Fíjense, mis hermanos, que esta segunda cita de la página 34 está titulada Los pilares permanecen firmes contra las huestes del infierno. Escuche, por favor. Nuestra fe con respecto al mensaje del primero, el segundo y el tercer ángeles era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles, aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos y triunfar con la idea de que han tenido éxito. No alcanzarán su objetivo. Estos pilares de verdad permanecen tan incólumes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el ministerio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde él está intercediendo por su pueblo. Fin de la cita. Ni el diablo con todas sus huestes y aun usando a hombres perversos que vienen a tratar de derribar estos pilares, lo podrán hacer. Están como las montañas eternas, inconmovibles. Dios es el que los ha colocado allí. Parte final, página 34. Los hitos serán preservados. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, nos han atacado toda clase de herejías para anular nuestra mente respecto a la enseñanza de la palabra, especialmente acerca del ministerio de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para los últimos días, según lo anuncian los ángeles de Apocalipsis 14. Se le han presentado a los adventistas del séptimo día mensajes de toda clase y tipo para ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, fue buscada con estudio y oración y confirmada por el milagroso poder del Señor. Pero se han de preservar los hitos que han hecho de nosotros lo que somos, y serán preservados como Dios lo ha declarado mediante su palabra y los testimonios de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el nacimiento de la fe y los principios fundamentales que tienen su base en una autoridad incuestionable. Fin de la cita. Mi hermano y amigo, el Señor es el que dirige a su pueblo. Pongamos la mirada siempre en el santuario celestial, donde Cristo intercede por nosotros. Habrá cantidades de engaños, cantidades de presentaciones en cuanto a desvirtuar estos mensajes, y la obra de Cristo en el santuario celestial. Pero tenlo por seguro. Dios dirige todo esto. Nadie podrá interferir. Segunda cita, página 35. Linderos conectados con el mensaje. El año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos, y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una marcada relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los tres mensajes angélicos que despliegan el estandarte sobre el que está escrito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Uno de los linderos de este mensaje es el santuario de Dios, visto en el cielo por su pueblo que ama la verdad, y el arca que contiene su ley. La luz del sábado del cuarto mandamiento alumbró con sus fuertes rayos en el sendero de los trasgresores de la ley de Dios. La no inmortalidad de los malvados es un aliento antiguo. No puedo recordar nada más de lo que se puede clasificar como linderos antiguos. Fin de la cita Las verdades, mis hermanos, del santuario celestial, la no inmortalidad del alma, y el sábado como día de reposo, ha alumbrado sobre este mundo. Parte final, página 35. Mantenerse en la plataforma ante milagros engañosos. Está muy cercano el tiempo cuando Satanás obrará milagros, para confirmar en la mente de muchos la creencia de que él es Dios. Todo el pueblo de Dios debe mantenerse ahora sobre la plataforma de la verdad, como ha sido dada en el mensaje del tercer ángel. Se presentarán muchos cuadros agradables y obras milagrosas para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. La única esperanza para todos es aferrarse de las evidencias que han confirmado la verdad en justicia. Que éstas sean proclamadas una y otra vez, hasta el cierre de la historia de esta tierra. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. No dediquen tiempo valioso a tratar de convencer a quienes quieren cambiar la verdad de Dios en mentira. Proclamen el mensaje del tercer ángel. Presenten un mensaje claro y directo. Fin de la cita. Mis hermanos queridos, no perdamos tiempo discutiendo con Satanás. Esa fue la estrategia de Satanás en el huerto del Edén. Cuando Eva contendió con él, fue nefasto el resultado. ¿Para qué dedicar tiempo a discutir con quien ha permitido que Satanás llene su corazón? No se convencerá. Lo que hará será desvirtuar la verdad una y otra vez. Ocupemos nuestro tiempo en proclamar estos mensajes que han de llegar a mentes y corazones sinceros que las aceptarán con gozo. Segundo párrafo, página 36. Los pilares sostendrán todo el peso. Debemos permitir que los principios del mensaje del tercer ángel se manifiesten claros y distintos. Los grandes pilares de nuestra fe sostendrán todo el peso que se ponga sobre ellos. Fin de esta cita. Los pilares sostienen el peso. Toda la obra está sostenida. Sobre un peso inconmovible. La palabra de Dios. Que Dios nos ayude a permanecer firmes. Tercera cita, página 36. Los maestros y los líderes deben comunicar la certeza del mensaje. Quien ejerzan la función de maestros y líderes en nuestras instituciones deben ser firmes en la fe y en los principios del mensaje del tercer ángel. Dios quiere que su pueblo sepa que tenemos el mensaje como Él nos lo dio en 1843 y 1844. En ese entonces supimos lo que significaba el mensaje. Y hoy llamamos a nuestro pueblo a obedecer esta palabra. Ata el testimonio. Sella la instrucción entre mis discípulos. Isaías 8.16. Fin de la cita. Un llamado en esta cita, mis hermanos, a los líderes. A los líderes que están en las instituciones educativas. A quienes ministran en la iglesia. A pastores y a laicos. Por favor, presenten este mensaje como Dios lo ha establecido. Fue dado con la seguridad de que es el mensaje que hoy necesita el mundo. El mensaje de los tres ángeles. Y sobre todo, el mensaje del tercero. Una amonestación solemne. Para la parte final de la historia. Cuarto párrafo, parte final de la página 36 y 37. Conducidos y enseñados por Dios. ¿Qué tenemos que abandonar en la conducción y las enseñanzas de Dios que vivimos en los primeros capítulos de nuestra experiencia? ¿Después de que pasó el tiempo fijado y vimos aquella amarga experiencia? Nada. Hemos sostenido firmemente esta verdad durante los últimos 50 años. Y al repasar nuestra historia, vemos que hemos sido conducidos y enseñados por Dios. Hemos tenido para dar un testimonio precioso y positivo en la palabra. Fin de la cita. Escrita en 1906. Hoy tenemos 180 años. Y la prueba de la firmeza de este mensaje es que avanza. Que ha pasado incólume por ataques violentos de Satanás. Que usando a mentes perversas, han tratado de derribarlo. Segunda cita, página 37. Confirmado por el Espíritu de Dios. En los primeros días del mensaje, cuando éramos muy pocos, estudiábamos diligentemente para entender el significado de muchos pasajes de las Escrituras. A veces, parecía que no podía darse ninguna explicación. Parecía que mi mente estaba cerrada a la comprensión de la palabra. Pero cuando los hermanos, que se habían reunido para estudiar juntos, llegaban a un punto en el que no podían avanzar más, y recurrían a la oración ferviente, el Espíritu de Dios descansaba sobre mí, y era arrebatada en visión e instruida con respecto a la relación de un pasaje con otro de las Escrituras. Estas experiencias se repitieron una y otra vez. De esta manera, fueron reveladas punto por punto las verdades del mensaje del tercer ángel. ¿Piensan que mi fe en este mensaje vacilará alguna vez? ¿Piensan que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para arrasar los pilares fundamentales de nuestra fe? Estoy tan completamente afirmada en esas verdades como es posible estarlo. Nunca podré olvidar la experiencia por la cual pasé. Dios ha confirmado mi creencia con muchas evidencias de su poder. Durante los últimos 50 años, mi fe en el triunfo final del mensaje del tercer ángel y de todo lo relacionado con él ha sido confirmada por las maravillosas experiencias por las que he atravesado. Cita escrita en 1906. Y así como la sierva de Dios confirmó su fe en estos mensajes, hoy la confirman millones de creyentes alrededor del mundo. Nada podrá conmover su fe. Estará firme hasta el fin. Primer párrafo, página 38. Una plataforma firme y sólida que lleva a la unidad. El mensaje que debe llegar a la gente en este tiempo no es un mensaje que creará división. Es el mensaje del tercer ángel que ha de volverse más y más específico, poderoso e inconfundible en su influencia, poniendo a todas nuestras iglesias sobre una plataforma de la verdad tal como es en Jesús. Este mensaje, recibido y entendido, producirá el tipo correcto de fruto, lleva a todos a la unidad y las diferencias de opinión desaparecerán bajo la ministración del Espíritu Santo. El mensaje del tercer ángel es una plataforma firme y sólida y las diferencias de opinión deben ceder ante la obra de este mensaje, pues el Señor no es glorificado con voces extrañas. Las diferencias de opinión deben ceder para que todo el ejército del Señor pueda presentar un frente unido. Fin de la cita. Mis hermanos queridos, Satanás ha tenido éxito en dividirnos en diversos grupos y lo más cruel y terrible en que se ataquen unos a otros. No permitamos eso. Unámonos, porque un ejército debe estar presente en la parte final para amonestar al mundo. En la páginas 38 y 39 leeré las dos últimas citas de esta sección. Gracias por acompañarnos hasta el final. Los mensajes representan correctamente el carácter de Dios. Satanás se propone desfigurar el carácter de Dios. Desde el principio del gran conflicto, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley. Y esta obra parece coronada de éxito. Las multitudes prestan atención a los engaños de Satanás y se vuelven contra Dios. Pero, en medio de la obra del mal, los propósitos de Dios progresan con firmeza hacia su realización. Él manifiesta su justicia y su benevolencia hacia todos los seres inteligentes creados por Él. A causa de las tentaciones de Satanás, todos los miembros de la raza humana se han convertido en transgresores de la ley divina. Pero, en virtud del sacrificio de su Hijo, se abre un camino por el cual pueden regresar a Dios. Por medio de la gracia de Cristo, pueden ser capacitados para obedecer la ley del Padre. Así, en todos los tiempos, de entre la apostasía y la rebelión, Dios saca a un pueblo que le es fiel. Un pueblo en cuyo corazón está su ley. Fin de la cita Cita final, página 39 Una revelación del carácter de amor de Dios Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que deben darse al mundo, son una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria en su vida y su carácter deben revelar que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Mi hermano y amigo querido, que Dios nos ayude a exaltar el carácter de Dios, a llevar adelante esta obra, una obra que debe llevarse a todo rincón de la tierra. El mensaje de los tres ángeles y especialmente el mensaje del tercero. Debemos recordar, cada mensaje tiene una obra especial. El primero llama al pueblo a adorar a Dios, a volverse de las fábulas, a aceptar el verdadero día de reposo, sábado, y no domingo. El segundo, la caída de Babilonia. Pero el llamado a salir de esa Babilonia, aquellos fieles saldrán de ese sistema corrupto. Y el tercer mensaje es la sentencia contra aquellos que reciben la marca de la bestia. Esperamos su compañía para terminar este primer capítulo de este precioso volumen. Esta es una compilación de lo que Elena Gedefoy escribió sobre el mensaje de los tres ángeles. Gracias, mis hermanos, por su apoyo y por compartir el mensaje de Dios. Paz de Cristo para usted.